No soy lo que tú pensaste, amor Dime qué te pasó Me navegué tanto que todo se me olvidó Y no soy lo que tú pensaste, amor Dime qué te pasó Me navegué tanto que todo se me olvidó Dime dónde me perdí, que yo ya no sé de ti Pago tanto en este mundo, pero en esta soy feliz Mientras me fumo mi cuido, olvido aquel recuerdo A que yo te amo, a que yo te quiero Le hago en una nube que muy alto sube Mi corazón oscuro se cubre Un tal vez, pero mi alma sufre Un viejo te aleja, pero quieres que avionado yo te busque Noches bien fumado con güey Ando bien loco, ando bien feliz Sé que me piensas como yo a ti Estoy en tu mente, muy dentro me metí Sé que mis besos, por eso me aclamas Sé que me quieres, pero el rencor gana Volando juntos donde nadie llama Tu alma me quiere y sola tú te engañas No soy lo que tú pensaste, amor Dime qué te paso, me navegué tanto que todo se me olvidó Y no soy lo que tú pensaste, amor Dime qué te paso, me navegué tanto que todo se me olvidó Ya sé, chiquiserea Ya sé que no soy lo que tú pensaste, mi amor Pero dime quién te va a cuidar como te cuido yo Extraño tu calor, tus besos, tú también me extrañas Pero chale, así soy yo, bebé, dime pa' qué te engañas Yo soy ese loco que no entiende de razones Ese mero que por ti se rifaba los pantalones Te extraño en ocasiones y a veces ni quiero hacerlo Mejor escribo canciones y me olvido de este infierno Se me quitó lo tierno, el corazón se hizo de piedra Yo jamás te puse el cuerno, pero tú pareces piedra Maldita loquera, me incité y pues quiero verla Pero chale, mamacita, neta, no creo que suceda Ya me perdí en la peda, me volví más tres por ocho Todo pa' olvidarla, ella a diario hasta me chingo un ocho Las veinticuatro o siete a cualquier hora yo lo poncho Mejor viviré el presente, el pasado ya quedó roto No soy lo que tú pensaste, amor Dime qué te pasó Me navegué tanto que todo se me olvidó Y no soy lo que tú pensaste, amor Dime qué te pasó Me navegué tanto que todo se me olvidó No soy lo que tú pensaste, amor Me navegué tanto que todo se me Keote Me navegué tanto que todo se me olvidó Lo que tú pensaste como que todo se me olvidó